Hola, hoy vamos a hablar del LG KP501, un móvil muy bueno que está en España, de colores blanco y verde y gris y plateado. Podemos ver en el diseño, marca LG, su cámara de 3 megapíxeles y el diseño que lo ponen aquí. Ahora, miramos por delante, está la pantalla táctil de 3 pulgadas, el botón de llamar, menú y colgar. Por los lados se ve una franja verde, muy buena. Ahora, encendemos el móvil y desbloqueamos. En la pantalla está la marcación, que sale en la pantalla, los contactos, los mensajes y el menú. Abrimos el menú, están cuatro paneles, como marcación, marcación rápida, contacto, registro llamada, mensaje nuevo, un nuevo email, mensaje y Messenger Orange. En el entretenimiento vemos, sal, galería, álbum multimedia, cámara, videocámara, studio movie, música Orange, radio y juegos. En la otra parte vemos, Orange World, organizador, alarma, grabadora de voz, panel de dibujo, más y servicio de Orange. Y ya abajo en ajustes vemos, perfiles, ajustes de pantalla, ajustes de teclados, llamadas, ajustes táctiles, bluetooth, conectividad. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es su teclado giratorio, lo podemos poner así, así. Lo malo es que la letra la tiene un poco pequeña, entonces tiene un lápiz incorporado que ya lo trae incorporado y con eso podemos tocar todas las teclas. Muy bien, entonces también está una cosa que es nueva es la studio movie para con las fotos hacer un montaje. Muy bien, está también los juegos, con, que esto es nuevo, nuevo en estos móviles, tiene sensor de movimiento, como en este juego pero es una demo. Lo agitamos y funciona, muy bien. También tiene, y ya está todo. Gracias.